La luna brilla sobre el bosque, el cielo baila con la noche Y yo sigo buscando una luz que me dé el camino Que me ayude a encontrar el tesoro que está perdido Impares, subimos al monte, al alto que una historia esconde Y con miedo espero escuchar un extraño ruido Y que el guardián que cuida del oro esté dormido Guaquero, te esconde con el sol Guaquero, ya no siente temor Guaquero, en busca del tesoro Guaquero, te esconde con el sol Guaquero, ya no siente temor Guaquero, en busca del tesoro Que cambiará su vida cuando lo encuentre La que va, guarda en sus raíces Un premio para un alma triste Que dejó atrás su vida y sus sueños por un entierro Y que cago a una tierra estéril buscando un premio Caciques, indios y guerreros Yamanes, brujos y hechiceros Que dejaron toda su fortuna bajo la selva Esperando al aventurero que la merezca Guaquero, te esconde con el sol Guaquero, ya no siente temor Guaquero, en busca del tesoro Guaquero, te esconde con el sol Guaquero, ya no siente temor Guaquero, en busca del tesoro Guaquero, que cambiará su vida cuando lo encuentre Guaquero, en busca del tesoro 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 Guaquero, en busca del tesoro